Hola amigos de ABU, yo soy Fernanda Miranda y hoy les voy a hablar sobre Jalisco, ya que en el año 2016, Zapopan obtuvo el reconocimiento como una ciudad amigable con los adultos mayores. Esta distinción es dada por la Organización Mundial de la Salud y significa que la ciudad alienta el envejecimiento activo, optimizando las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Algunas de las transformaciones que se deben dar en la ciudad deben de ser enfocadas en transporte, en la infraestructura, en políticas públicas, entre otros. Estas transformaciones forman parte de un envejecimiento activo, ya que todos y todas debemos de tomar en cuenta a nuestros adultos mayores para saber qué es lo que les hace falta y cómo podríamos nosotros mejorar la ciudad para que ellos puedan movilizarse y desarrollarse de una mejor manera. El éxito de caso de Zapopan ha sido gracias a que han tomado en cuenta la participación de los ciudadanos para la elaboración del plan de desarrollo. Pues para ellos la inclusión de los adultos mayores en este tipo de decisiones es muy importante. Nosotros también tenemos que hacerlos sentir que aún forman parte de nuestra comunidad y no porque sean personas grandes, tienen que quedarse alejados. Al contrario, tenemos que incluirlos en nuestro día a día. Es por esto que es importante que nosotros también incluyamos a nuestros adultos mayores en las decisiones. Pues recordemos que aunque los cambios se hagan hoy, nosotros somos quienes vamos a disfrutar de esos cambios el día de mañana. Eso es todo por hoy. Adiós.